Los factores desestabilizadores están y resulta que Oaxaca tiene tres de los más importantes. El crecimiento de la criminalidad común, el asentamiento de la delincuencia organizada y la manipulación de masas, que es lo peor. Entonces tenemos que trabajar con la participación ciudadana, pero también con estrategias debidamente direccionadas en donde la autoridad tenga la obligación de cumplir con el mandato constitucional de entregarle a los ciudadanos servicios eficientes de seguridad. En Oaxaca, el crecimiento de la delincuencia común ha sido descomunal. El asentamiento de la criminalidad organizada se ve en el propio Zócalo de Oaxaca. Ahí está, con ambulantes que son fachadas al crimen organizado, con ambulantes que facilitan el tráfico de artículos de dudosa procedencia y son tolerados por la autoridad. No ha hecho nada la autoridad para poner orden. El orden también está mucho más relacionado con la seguridad. Y hasta ahorita, ninguna autoridad ha puesto el pecho para que lo maten a ellos y no maten a las mujeres. Ocho mil mujeres muertas en México quiere decir que están matando a diez mujeres por día. Y eso es inadmisible. Eso ya no se puede seguir permitiendo. Setenta mil personas en calidad desaparecidas. Y aparecieron tres mil ochocientas muertas. Niños, niños y adolescentes. ¿Qué está pasando entonces en el tejido social? La seguridad pública tiene que ser un instrumento del Estado para poder garantizar la vida, la ética, la moral y la cuestión física y patrimonial de las personas. Eso es el objetivo a través de una corporación policíaca capacitada, depurada, técnicamente calificada y además que genere confianza. Y no lo que tenemos ahorita. Una institución de seguridad pública infiltrada por la criminalidad organizada. Es el momento de que la gente que hace daño se vaya. Y el tiempo de los que hacen daño está por terminarse. Muchas gracias.